¿Es verdad que sí, muy contento de que todo lo que ellos hayan visto en lo que nosotros hemos expuesto haya sido aceptado como un bueno y que de esa manera nosotros podamos encaminar a que nuestros jóvenes y nuestro país de alguna manera puedan recibir otro tipo de tratamiento tanto en lo que es los campeonatos a desarrollarse en el futuro y también la preparación previa a estos mismos Realmente significa que estamos transmitiendo cosas positivas y que estamos haciendo lo que desde el principio habíamos manifestado o sea que nosotros tenemos el compromiso de mejorar nuestro país y que ayudados por la gente que administra nuestro país en lo que es el fútbol podemos lograrlo